Música Debido a las intensas lluvias e inundaciones que sufrió la provincia de Tucumán en este último tiempo fueron varias las familias afectadas y evacuadas Es por este motivo que Solidarios en Red te invita a que te sumes a la campaña Unidos por las inundaciones que van a estar realizando durante todo el verano ¿De qué manera lo podés hacer? Donando artículos de limpieza, botas de goma, agua, alimentos no perecederos españoles para niños y adultos Todo esto lo podés hacer contactándote al número que aparece en pantalla 3815-998-169 o buscando por Facebook como Solidarios en Red Y si no, también podés participar como voluntario ayudando a llevar esta notación Si tu guante necesita, ¡sumate! Música 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 Música